Hey, 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 are you ready baby? Sacate lo mejor de la repita, haa, te gusta cuando todo el mundo te mira, haa, el bajo de la música te excita, haa, yeah Por y viene, por y viene, viene, sube, sube, pa que rompe el compa, uh, no va a tensión, ma, sube, sube Pa' que rompa el compa Métele hacia el vellino, mami, métele hacia el vellino Sube, pa' que rompa el compa Róba hasta el show, ma' Sube, sube, pa' que rompa el compa Le llaman la escandalosa En verdad que es otra cosa Todo tipo de música se lo goza Pero el reggaeton es lo que destroza Con una cadera super poderosa Y tienes un toque de vanidosa Pero como quiere y te mira cuando ella goza La hora cero, no se pone nerviosa La señorita show pa' que mandolosa Sube, sube, pa' que rompa el compa Róba hasta el show, ma' Sube, sube, pa' que rompa el compa Métele hacia el vellino, mami, métele hacia el vellino Sube, pa' que rompa el compa Róba hasta el show, ma' Sube, sube, pa' que rompa el compa Una vez que ahí tú tienes todo lo que es mío Yo aquí tengo todo lo que es tuyo No le pares al desafío Siga, siga haciendo lo suyo Te mentiste en tremendo lío Porque soy de lo que no huyo Terminaremos de revío Ya verás como yo te puyo Puyo, monte el pánico Cuando mueve la cintura Tú eres algo automático Es el de mi calentura Soy su fanático Señorita Joe está bien dura Mami, tú tienes el control Bailando con ese Seguimos en el vaciló Yo sé que tú eres underground Mami, tú tienes el control Bailando con ese Seguimos en el vaciló Yo sé que tú eres underground Sube, sube Pa' que rompa el compa Pum, rógate el show, ma' Sube, sube Pa' que rompa el compa Métela a tu albellino, mami Métela a tu albellino Sube, pa' que rompa el compa Pum, rógate el show, ma' Sube, sube Pa' que rompa el compa Sácate lo mejor de la bruta Te gusta cuando todo el mundo te mira El bajo de la música te excita Por ahí viene, por ahí viene, viene Sube, sube Pa' que rompa el compa Pa' que rompa el compa Pa' que rompa el compa